Empezamos, escucha Y todo empieza aquí Y con un ritmo bueno y una base Para conseguir El que no pares de bailar Oh, 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 oh Sígueme, sígueme, sígueme Yo muevo el cuerpo sin saber Por qué empecé a ver Es una sensación De locura y emoción Y aquí estaré Para darte algo de ilusión Me sienta bien Tu calor, tu sabor Escucha bien mi voz Decir que a ti Tu puerta sin parar Me da tantas notas Y es el bello de mi piel El que se ve Que me puedo parar Me das tantas ganas Y sigue, sigue Sígueme, sígueme, sígueme Y todo gira en torno a un punto Mi cabeza Me desquicio cuando pienso Y es el bello de mi piel 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 Escucha de mi voz Te sigue a ti Me puede separar Me da De tantas dudas Y sus vejos de mi piel El que se vea Y no puedo separar Me da De tantas ganas